Buenos días niños, bienvenido a este nuevo año 2021, lleno de mucha emoción, aventura, aprender mucho, ya que con este nuevo proyecto conocerán muchas temas. Nuestro proyecto se llama Cuidemos la naturaleza usando sus recursos de forma responsable. En el área de matemática vamos a ver el tema de lectura y escritura de números naturales. Recordemos que los números naturales son los que usamos para apuntar, ordenar, objetos, cosas, cualquier cosa que usamos en la vida diaria, ya sea cuando te traen su casa, cuando salen, entre otros. Muy bien, entonces ¿cómo sería la escritura de los números naturales? Va a depender de cómo la producimos correctamente. Por ejemplo, tenemos el número 2. Escuchamos para poder saber cómo lo escribe. ¿Qué letras? Sería 2. 2. Tenemos el siguiente número. Es el número 5. Muy bien, sería 5. Y tenemos por último el número 8. Sería 8. También, como pueden observar en la imagen, tenemos los números de 1 al 10. Tanto en números como en letras. Deben de practicarlos todos los días para que eso les pueda ayudar y mejorar el matemático. Muy bien, en la página del congreso sale el pinta referente a la clase que te acabo de explicar. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video